Tu carreta no lleva plata ni oro Plata ni oro, tu carreta no lleva plata ni oro Que tu carreta no lleva plata ni oro Plata ni oro, que tu carreta es sencilla como los otros Que tu carreta es sencilla como los otros Ay, Valme mía, aquí hay carreta más flamenca Ay, Valme mía, aquí hay carreta más flamenca Y más sencilla Que tu carreta no lleva y a penados no A penados no, que tu carreta no lleva A penados no, que tu carreta no lleva A penados no A penados no, que pa' quererte tu nardo Se va tan solo, que pa' quererte tu nardo Se va tan solo Ay, Valme mía, aquí hay carreta más flamenca Ay, Valme mía, aquí hay carreta más flamenca Ay, Valme mía, aquí hay carreta más flamenca Más amable, que tu carreta más flamenca Más amable, que tu carreta no lleva Más amable Más amable, que tu carreta no lleva Jardín de arte, ay que tu flor es rizada, jardín de arte Ay, Balme mía, que carreta más flamenca Ay, Balme mía, que carreta más flamenca y más sencilla Que tu carreta no lleva ricos fardones Ricos fardones Que tu carreta no lleva ricos fardones Que tu carreta no lleva ricos fardones Rico pallone, pero lo lleva lleno de corazones Pero lo lleva lleno de corazones Ay, barbe mía, ay, que carreta más flamenca Ay, barbe mía, ay, que carreta más flamenca Y más sencilla Gracias Gracias